¡Hola! 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 ¡Feliz dominguito! Espero que se la estén pasando. ¡Súper bonito! Hoy es domingo de Ron. De Roncar. Eso que están viendo porque me puse una crema y no sé qué madres me está saliendo y me estoy tratando de no tocar y poner antibióticos. Tengan mucho cuidado con cuál pomada se ponen ustedes. Una señora me regaló esa pomada. Me dice, ay, Padre Adam, ten esa pomada. Es natural, natural. Miren lo que me pasó. Pero bueno, a lo que voy con todos ustedes es que el ser humano no está hecho para el trabajo. El ser humano está hecho para Dios. Los comunistas dicen que el ser humano está hecho para su trabajo. Mi abuelito, cuando yo estaba creciendo en Polonia, el que me crió siempre lo repetía porque era parte del Partido Comunista. Y le inculcaron que el ser humano está hecho para el trabajo. Cuando nosotros, yo y mi abuelita y mi hermano, íbamos a la iglesia, el domingo a misa, él siempre se burlaba de nosotros y repetía babosamente, mi trabajo es mi oración y vivía trabajando siete días por semana como muchos de ustedes, 12, 14 horas fregándose. Y a los 63 años murió de cáncer. Dejó absolutamente todo porque no te vas a llevar nada de aquí. Lo único que te vas a llevar son los recuerdos. Tus hijos no se van a acordar que les comprasteis una tableta nueva, una computadora nueva, los nuevos videojuegos o los nuevos tenis. Lo que se van a recordar y acordar en su vida son las memorias que hiciste con ellos, llevándolos a pasear, sacándolos a caminar, a un parque. ¡Eso no cuesta nada! Ir a caminar, sacarlos al parque, hacer churros en la casa, cocinar juntos. Mis memorias bonitas y benditas de mi niñez son de convivir con mi familia. Mis memorias malas de mi niñez malucas son de crecer en Estados Unidos. Cuando llegué yo como niño a Chicago y mi mamá solamente trabajaba 12 o 14 horas, nunca tenía tiempo para mí. Yo estaba esperando siempre en medio de sus trabajos para pasar algún tiempo con ella y ella nunca tuvo tiempo para mí. Nomás estaba durmiendo una hora para irse a trabajo. Me aventaba 5 dólares, 10 dólares. Nunca nos cocinaba mi mamá porque no tenía tiempo. Por eso llegué yo a pesar 325 libras, por el estrés de ese tiempo, porque mis papás se engañaron en el trabajo, porque trabajaban 12 o 14 horas. ¡Sorpresa! Si tu esposo pasa más tiempo en el trabajo que contigo, que te va a poner los cuernos en el trabajo. Amor a distancia, cuernos en abundancia. Amor a distancia es como la oreja del toro, lejos del culo y cerca del cuerno. Es exactamente lo que pasó con mi familia. Mi familia se destruyó precisamente por eso. Que no les pase lo mismo a ustedes. Disfruten su vida, no trabajen tanto. No te vas a poder llevar nada. El hombre entre más tiene, más quiere. Tienes una troca perrona, no te vas a estar satisfecho con eso. Vas a querer la mamalona, después la vas a querer chingona, después... Aprenda a estar satisfecho con lo que ya tienes. Cuando yo pasé el tiempo en Oaxaca, en las montañas de Oaxaca, entré en una casa de una familia que no tenían nada. No tenían piso. Bueno, sí tenían mucho, pero no tenían nada en cuestiones materiales. No tenían piso, no tenían electricidad, no tenían baño. La señora nos hizo tortillas a mano, frijoles y chile. Y después de eso, ella me mira a mí y me dice... ¡Padre! Yo solo te quiero pedir un solo favor. Pida por favor por todos los pobres en el mundo. Porque nosotros, gracias a Dios, no somos pobres. ¡Mira todo lo que tenemos! Estamos tan bendecidos, somos tan bendecidos. No estamos jodidos, sino bendecidos. Tú tampoco no estás jodido, tú estás bendecido. No con lo que tienes, sino a quien tienes. No con lo que tienes, sino a quien tienes. Tu familia me tienes a mí. Yo estoy bendecido no porque tengo dinero, porque no lo tengo. No porque tengo cosas, porque no los tengo. Sino yo estoy bendecido porque los tengo a todos ustedes. ¿Saben por qué me envidian a mí? ¿Porque soy rico en cuestiones materiales? ¿Porque tengo dinero? No. Me envidian por tener amigos como ustedes. Por eso, muchas gracias por suscribirse a mi YouTube, arroba AdamCotasDirect, y seguirme en mi Facebook oficial, AdamCotasCon3.6 millones de seguidores y la flechita azul, y estar en mi TikTok oficial, arroba AdamCotasDirect. Mi abuelito no se llevó absolutamente nada, y al final de su vida, cuando le diagnosticaron cáncer en un martes, el siguiente domingo, yo entro a la cocina y lo veo todo bien vestido, y le pregunto a él, ¿por qué estás tan bien vestido? Y él me dice, porque voy con ustedes a misa hoy, porque lo que le dio su fe, lo que le dio nuestro Señor Jesucristo, no le podía dar ningún trabajo, ningún partido comunista. Disfruten ustedes la vida, que la vida pronto se acaba, tus hijos solamente van a tener dos o tres años una vez en la vida, y los estás vendiendo, como mi mamá me vendió a mí, a su trabajo. Al final, esa familia con la que mi mamá me vendía, porque ahí les limpiaba los traseros, les limpiaba los baños y todo eso en Chicago, esa familia, después de 25 años, votaron a mi madre de ese trabajo. Como que si fuera una perra, la votaron, se deshicieron de ella, porque ya no les podía limpiar los suelos, el piso de rodillas, y lo mismo va a pasar contigo. ¿Tú crees que a tus jefes les importas? Ni madres, les importa lo que están sacando de ti. No te dejes, disfruta la vida, no trabajes tanto, no tienes dos estómagos como una vaca, o puedes tragar con dos cucharas. No hagan eso ustedes, y ahí les va un chistecito, por ser tan buenos. Una señora hablando del trabajo, una indita, está buscando trabajo, y va a una entrevista, y la jefa, la patrona, le pregunta, Y tú sabes cocinar, y ella le dice, no patroncita, y tú sabes limpiar, no patroncita, y tú sabes, y tú sabes planchar, no patroncita. Ay, que le dice la jefa, sí que eres un caso peculiar, tú que sí eres un caso peculiar. ¡Ah! Dice la indita, para eso sí estoy buena, para peculiar estoy buena. Saludos, los amo mucho. Llegando, llegando y compartiendo, eso me anima, cuando comparten los videos, y cuando me siguen en mi YouTube oficial, mi canal del YouTube oficial, arroba Adam Cotas Direct, y cuando estén ustedes siguiendo a mi única página oficial del Facebook, Adam Cotas con 3.6 millones de seguidores, y la flechita azul, y en el TikTok, Adam Cotas Direct. Te amo mucho, vives en mi corazón, y no pagas renta.